Yo, como quieras. Vale, bueno, pues María, hola, ¿no? Lo primero. ¿Qué tal? Y pues que nos resulta increíble, ¿no? Tener de aquí delante después de haber conocido tu historia a través de, sobre todo, de los medios de comunicación y de verlo reflejado en esa película Lo Imposible, ¿no? ¿Cómo contarías tu historia? ¿Cómo contaría mi historia? Pues es que tengo una película impresionante que cuenta la historia con una absoluta veracidad y belleza y honestidad que poco más tengo que contar. Lo que tengo que contar son, pues, bueno, alargarme en cómo fue cada uno de los detalles. Las películas, todos lo sabemos, que lo que hacen es resumir y hacer más sencillo una situación que fue más compleja y más dura, a pesar de que está preciosísima hecha. Y lo que hago es, sobre todo, pararme en los aprendizajes que hubo en cada uno de esas escenas, de esos momentos y los regalos que me hizo el tsunami, que nos hicieron el tsunami a toda la familia. Yo he leído por internet en alguna entrevista que dices eso, que para ti fue como un regalo, ¿no? Un regalo, un regalazo. Suena raro. Para la gente que... Suena raro. Suena raro. Esta catástrofe no puede convertirse en un regalo. Ya, yo tampoco hubiera entendido antes, mucha gente lo decía, es que el accidente fue lo mejor que me pasó. Y tú dices, pues, estos, como dice Toñejo, se han dado la cabeza, ¿no? Bueno, la experiencia fue de mucho, mucho dolor, muchísimo dolor, sobre todo por las pérdidas que hubo, tan durísimas. Pero en nuestro caso, ya lo visteis en la película, no nos pasó nada, no nos pasó nada, nos pasó un poquito. Y lo que hace esa situación es sacudirte, recolocarte y ponerte en la vida, de verdad, de verdad, sin excusas. Y eso es un regalo, eso es un regalo. Si lo tomas, así. Es como que tienes una segunda oportunidad, claro, tienes, te despiertas, te creías que estabas despierto y estabas yendo un poco como un zombi por la vida, dándole importancia a cosas que no la tenían. Es lo que te iba a decir, desde aquello has cambiado tu escala de valores, desde aquello es más que la escala de valores, es el modo de vida, es... Por eso estoy aquí, porque cuando me vino María Franco me dijo, mira, nuestra fundación se llama lo que de verdad importa, digo, que sí. O sea, ya solo con el nombre te digo que sí. Esto es lo que más cambia. Lo que más cambia es darle importancia a lo que de verdad importa y reírte de lo que no importa. Y no dedicarle tiempo, energía, enfados, discusiones. Hay demasiado que hacer, hay demasiado que hacer como para pararnos en tonterías. Y la vida está llena de despistes. Nuestra vida está llena de despistes. Y a las personas que habitualmente le dan demasiada importancia a pequeñas cosas que pasan, que todos nos ponemos a lo tremendo, tampoco miramos mucho lo que le pasa al lado, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que de verdad importa? Exactamente lo que me has preguntado. Yo no importo nada, lo que importan son los demás. Y desde ahí empiezo a llenarme, a llenarme, a llenarme, a llenarme. Porque yo importo muy poquito. Y yo estoy aquí para la comunidad, para el resto, para vosotros. Yo no estoy aquí para mí. Es que, si total, como digo yo, si estamos aquí medio minuto de vida, ¿no? Pues vamos a darla. Vamos a darla. Vamos a ser felices. María, lo que te ocurrió en aquel día, aquella catástrofe que ocurrió con el terremoto, el posterior tsunami, ¿qué recuerdas de ese día? Supongo que lo tendrás fresco, ¿no? Que han pasado años. Fresco, lo que recuerdo, pues es mucho desconcierto, mucha angustia, muchísimo dolor, mucha sensación de esto no, esto es verdad o esto no es verdad. Bueno, lo que pasa es que ahora lo que me quedan a mí son cicatrices. Cicatrices que me recuerdan que eso ya pasó y que lo que queda es vida. Lo que queda ahora es vida. ¿Cuál fue el peor momento que tuviste que pasar? El peor momento fue cuando salí del agua. Cuando salí del agua y dije, mierda, estoy viva, estoy sola. Y ahí es cuando me di cuenta que yo estoy aquí para, no para que me quieran, sino para querer. Y yo no tenía nadie a quien querer. Yo creí que se habían ido todos. Y no, tenemos, Dios mío, la de gente que tenemos para querer. En este momento en el que tú sales del agua y te ves rodeada de agua, de árboles, de todo, lo primero que pensaste fue en qué había pasado con tu familia, dónde estarían. Claro, lo primero que pensé es, o sea, ¿para qué he salido? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no, yo, ¿para qué? Claro, en ese momento yo, además de estar rodeada de cadáveres, pues yo sabía, estaba absolutamente segura. Pero eso duró diez segundos hasta que vi la cabeza de Lucas y dije, mira, yo no sé si esto es un espejismo, me estoy volviendo un poco loca, pero por si acaso es verdad, vamos a ir a buscarlo, aunque sea un espejismo. Y no fue verdad. Estaba Lucas, luego Tomás, luego Simón y luego Quique. ¿Tú ves la película? Bueno, yo al menos cuando estuve en el cine viéndola y dices, joder, te pones en el papel, ¿no? Bueno, te intentas poner en la situación del otro y dices que tuvo que ser duro, no, durísimo. Sobre todo, vale, al principio te encontraste con tu hijo, pero quedaba parte de tu familia que no sabías que había pasado con ella. El reflejo de la historia nuestra es el reflejo de muchísima gente, de muchísima gente. Con la diferencia de que para hablar de los que no están hay que hablar de los que están. Entonces Bayona coge a una familia que finalmente se reencuentran todos para explicar que la mayoría no se encontraron, que la mayoría no tienen la oportunidad de volver a decir cuánto me importas, cuánto te quiero, perdona, cuánto aprendo contigo. La mayoría no, la mayoría ya no puede volver a hablar, sí, nosotros sí. La cosa cambió en cuanto encontraste a tu hijo, supongo que pensarías diferente, ¿no? El decir, a partir de ahora tengo que luchar no solo por mí, sino por salvarle a él también. Yo pensé, pero ¿cómo se puede ser tan idiota? ¿Cómo se puede ser tan idiota? Porque segundos antes lo que quería era haberme muerto. Y digo, pero María, o sea, ¿pero tú eres idiota o qué? Pues no, claro, hay que estar aquí por los demás. Hay que estar aquí por los demás y todo cambió, claro que todo cambió. ¿Y tu hijo? En ese momento supongo que se haría adulto, ¿no? Lucas era muy adulto, Lucas, yo soy una, yo he sido una mamá muy dura, conmigo han sido muy duros y eso lo agradezco en el alma. Entonces, era niño, claro que era niño, pero siempre les decía el sonsonete que me decía a mí mi padre y mi madre, la vida es muy dura, María, la vida es muy dura, no te quejes. Y eso lo agradeció en el alma y ellos también me decían, mamás, que eres muy dura. Yo les decía, la vida es muy dura, algún día lo sabremos. Y en ese momento ellos se dieron cuenta y sí crecieron, pero no crecieron, o sea, respondieron del modo en que habían sido educados. Por eso me importa tanto el tema de la educación, por eso me pone los pelos de punta cuando veo padres sobreprotegiendo a hijos. Digo, ¡fuah! Y cuando llegue su tsunami, ¿qué va a hacer? Es duro, ¿no? ¿Todo hubiese sido diferente si no te lo hubieses encontrado? ¿Lo has pensado? No tengo ni idea porque yo me lo encontré, yo no puedo soñar con la vida que no tuve, no tengo ni idea. Pienso que el infierno hubiera sido muy profundo, muy oscuro y muy duro y yo no tengo ni idea de lo que debe ser esto. Solo lo intuyo, solo tuve tres muertos durante dos días, pude abrir la puerta de eso y es muy duro, muy duro. Eso son tsunamis, no de 17 metros, son de 200 metros y la gente lo sobrevive. Dentro de vuestra situación personal que vivisteis, os encontrasteis con más personas, con más familias que estaban buscando a otros, incluso, bueno, pues por lo que se ve en la película, tu hijo llegó a ayudar a que familias se reencontrasen. Sí, claro. Sí, sí, claro, ahí había que hacer lo que se podía y yo pues pedía, yo no podía, yo no podía, solo podía hablar y hacía lo que podía, pero había que moverse y le dije, Lucas, aquí estás, es decir, yo estoy felicísima que estés conmigo, pero tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Así que, a echar una mano y fue maravilloso. ¿Y cómo fue cuando te reencontraste con tu marido y tus otros hijos? Pues exactamente como tú lo ves en la película, fue cuando dije, jo, macho, estoy muerta, esto es el cielo, yo no sabía que existía el cielo y digo, me los hubiera lavado un poquito porque, claro, digo, pues me vuelven mis muertos, pues que me los pongan un poco más limpios porque venían hechos un cuadro. Y fue cuando pregunté si yo ya estaba muerta y Kike me dijo no y entonces dije, bueno, pues qué bien, porque ya me puedo morir, estoy agotada y ya no puedo más y ese hombre maravilloso me dijo, yo no he venido aquí para esto. ¿Cuánto tiempo pasó en los días y medio? Dos días y medio. Hasta que os encontraste, supongo que los dos peores días de tu vida, ¿no? Días muy duros. No hay nada comparable. Días muy duros, días muy duros. A lo mejor ven días más duros, seguro. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Una vez que ya estáis bien y voláis de vuelta a casa? Fue muy duro, fue una vuelta a casa muy dura con el peso del privilegio. Con el peso del privilegio de tener un seguro médico, de saber que vas a estar cuidada y de que ahí se queda gente hecha una porquería y que, pues bueno, muy duro. Muy duro dentro de decir, bueno, somos unos afortunados, pero es que ahí es cuando abres los ojos a lo que es la vida. ¿Qué te contaron tus hijos con los que no estuviste, no? ¿Cómo habían vivido eso? Es una historia muy larga. Es una historia muy larga. Cada uno pasó realmente una película. Cada uno pasó una película. ¿A todo eso? Me contaron que fueron muy valientes, que hicieron lo que pudieron, que Tomás ayudó a un niño a subirse al árbol. Me contaron que fueron unos valientes. ¿Cómo se supera un trauma así? Yo no sé qué es la palabra superar. Es una palabra que lo digo siempre en cien mil entrevistas. Me pone muy nerviosa esta palabra, superar, superar. ¿Qué es superar? No tengo ni idea de lo que es superar. Esto está contigo, en forma de cicatrices durante tu vida. En mi caso es un regalo. Vuelves a la vida después de una situación y de un momento un poco delicado física y psicológicamente. Si superar es olvidar, yo no quiero superar. Si superar es poder volver a sonreír, sí, claro, claro, claro. Pero es que a mí la vida me lo puso muy fácil para superarlo. A mí me lo puso muy fácil. Claro, pensar en lo que puede haber pasado, ¿no? Que dentro de lo malo salisteis todos con vida. ¿De qué me voy a quejar? ¿Y el llegar a casa y ver a tu familia otra vez de nuevo, tus padres, tus hermanos si los tienes? Pues una fiesta. Una fiesta. Una fiesta para mí, para ellos. Una fiesta. ¿Y tus hijos en el día a día después de eso han conseguido estar tranquilos, relajados? Hombre, hombre. Es que al final siempre piensas que los pequeños, que igual les cuesta más, ¿no? Porque es como más... No, los pequeños pasan un shock postraumático, lógico y normal. Pasan su momento de rehabilitación de heridas físicas y del alma. Pero bueno, cuando la base es dura, ellos, pues bueno, son unos valientes. Son unos valientes. Te lo digo de verdad, o sea, es que son unos valientes. Y cuando te llaman, bueno, no sé cómo fue. A ti te llaman y te dicen que están pensando en hacer una película con tu historia. Pues como Toñejo, yo colgué el teléfono y dije, menuda broma más tonta de mis hermanos. Le dije, se les ha ido la olla, ahora, porque son muy bromistas mis hermanos. Dije, ahora sí que han tenido imaginación. Y entonces me volvieron a llamar, oye, perdona, ¿eh? Digo, pásame a Pablo, le dije. No, es que soy una productora... Ah, pásame a mi hermano, hombre. Pues sé que era una broma, ¿cómo voy a pensar que esto es en serio? Tú has colaborado activamente, ¿no? En la producción de la película. El volver allí, volver a ver los escenarios o explicarles todo paso a paso. Un placer, un placer poder volver, poder volver a visitar las aldeas, la gente, poder volver a abrazar, poder cerrar una situación que hay que cerrar y que hay que decir, esto pasó, pero forma parte del pasado. Y lo pudimos hacer con el privilegio de que toda la familia lo hicimos juntos y que cada uno dijo, pues ya está. Esta playa y este mar también es maravilloso, porque también lo es. ¿Y Naomi Watts? Naomi Watts es un... pues ¿qué quieres que te diga? Una mujer encantadora, guapísima, generosa como actriz, porque se dejó la piel. Se dejó la piel. ¿Te viste reflejada en su actuación, por así decirlo? A mí me da igual si yo estaba reflejada o no, ella reflejó a todas las madres del tsunami y esto es mucho más grande que reflejar a María. ¿Te surgieron sentimientos durante el rodaje? ¡Jo, macho! Miles. Supongo que... Miles, miles. Miles, todo el tiempo, eso estaba a flor de piel, en algún momento un poquito más difícil y más complejo, pero bueno, fantástico porque eso era material creativo, entonces pues bueno, volvieron algunos síntomas del shock postraumático y yo le decía a Bayona, ya tenemos más material, ¿no? Esta pesadilla me ha traído esto y esto hay que meterlo y bueno, y esto está muy bien. ¿Qué les dirías a las personas que están pasando por una época, ¿no? Pues que igual algo les ha creado un trauma y que, pues que están ahí, ¿no? Que no lo dejan atrás o que están continuamente... Que se den mucha paciencia, no es que no lo dejen atrás, es que todos tenemos nuestro tiempo, que se den mucha paciencia y que se rodeen de mucho amor, de mucho amor, donde no haya amor y paciencia que se vayan, porque esto lo cura todo, la paciencia y el amor, que se den mucha paciencia, porque de verdad que hay un momento que vuelves al mar y vuelves a decir, pues el mar también es muy bonito, pues este lugar donde yo tuve el accidente, este lugar donde también es muy bonito y también me ha regalado muchas cosas, que se rodeen de mucha paciencia y mucho amor. O sea, es aprender a vivir con ello. Claro, 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 claro. Pero la parte dura, la parte aguda pasa, pasa, pasa. Hay que tener mucha paciencia. Pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros.